hoy estamos en otro vídeo nuevo que creen pues hoy les voy a enseñar a cómo usar estos patines que pues son unos patines que en vez de ser normales como unos patines así de buena de aquí la tienen en el talón que no sé que no sé cómo se llaman dejen en los comentarios cómo se llaman y pues este es el tutorial de cómo usar estos patines la verdad no es difícil es muy fácil se aprende muy rápido sólo que necesitas un poquito de práctica yo aprendí en una semana no pues el primer paso para aprender a usar estos patines es con el pie izquierdo la llanta ponerla aquí y no hacerle como así poner este freno acá atrás para que no te muevas y el pie de atrás le vamos vamos a ponerlo de puntita y luego que ponemos de puntita impulsamos y luego éste lo volvemos a poner de manera que quede así después de hacer esto vamos a agarrarnos de alguna persona o si tienen un mueble cerca pueden usarlo se van a agarrar y van a usar una mano acá les recomiendo que empiecen con solo agarrándose de una mano porque va a ser más largo no van a poder aprender tan tan rápido si se acostumbran a usar los manos ya que se apoyarán mucho y perderán más en acostumbrarse sin más así que lo primero bueno lo segundo sería agarrarse de algún mueble y hacer la técnica y empezar a agarrar y luego de hacer eso de practicar vamos a hacer van a marcar una cosa y luego van a poner otro extremo que sea de un pasillo que sea de un pasillo y que al final esté un mueble y a veces les ayudará a hacer esto imagínense que está el pasillo entonces le pueden hacer así y así y luego van a ir patinando hasta llegar al mueble y después de eso lo que vamos a hacer es ponernos en el pasillo sin agarrarnos vamos a poner un mueble un poco cerca y vamos a ir practicando agarrándonos agarrándonos del mueble y cada vez vamos a ir poniendo más lejos eso practicándolo casi todos los días de manera que después quede algo así y se deshacen pero por qué tenemos que hacer así cuando podemos correr y hacerle así eso es muy fácil teóricamente creo que ni siquiera tengo que explicárselos pero se los voy a explicar miren para correr vamos a hacer esto primero vamos a correr y luego vamos a poner el tato luego en vez de hacer esto vamos a hacer esto vamos a correr unos pasos y luego vamos a ponerlo aquí luego este pie vamos a ponerlo bueno no vamos a enfocarnos desde donde está y ponerlo de manera que después de eso podamos hacer esto y quieren que les enseñe a dar vueltas esto es fácil estos patines es bastante fácil solo que cuando das vueltas es la única parte de estos patines donde necesitas un poquito de equilibrio primero vas a ponerlo primero vas a ponerlo primero vas a venir a una parte vas a patinar en una parte en que estés en el círculo luego vas vas a patinar tu mar pero vas a ir caminándote controladamente y patinando y no hagas esto no porque si no te casas más bien lo más seguro es hacer esto no me estaba inclinando así estaba poniendo esa mano aquí ya está aquí de manera y después de todo eso yo digo que ya podrían patinar en cualquier zona donde estamos haciendo el vídeo y todo eso estamos en jardines del bosque en arcos miren miren es aquí pues es nuevo el parque así que hay muchos juegos así muy padres y pues les dijo que explorar un poquito el parque ahora les voy a dar es lo que más me llamó la atención que era como un pasamanos pero estaba está como raro ¿no? es que hay mucho que ver es un poquito normal pero o sea algunos solo tienen escaleras pero este me encantó porque podemos hacer muchas cosas son debojas de dejar escaleras son dejas de escaleras son dejas de escaleras oigan me tengo miedo que quiero que les me cambie a dar las manos yo no lo veo ¡y! 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 Con los patines está mejor no sé que es eso pero parece que es como para la bella Bueno, pues es que es una recaladilla roble que se puede usar como si quieres hacer carreritas, se bajan y el primero que pasa es que la voy a probar. Bueno, pues en este momento les mostraré tres juegos. Primero les mostraré estos juegos. ¿Puedes subir? Y aquí te puedes subir. ¿Pero otra cosa que puedes hacer? Luego está esto que creo que también lo podrías hacer bien con los papeles. No te vientes. Es un lector. Creo que es para... No sé para qué es, pero está divertido, la verdad. Bueno, pues esto es... Yo al principio que vine a escopar que no sabía cómo se venden. Están un poquito... Están padres, pero lo que más se me hizo es porque dije, para qué tienes una recaladilla. Cuando pongo que se me echas aquí, se me trae cosas alrededor. Vamos a orientarlo. Bueno, pues lo que me encantó es que todos estaban así como en el centro. Y parece que si me das fuerte, todos se tocan los pies. Bueno, pues aquí hay una recalcita. La verdad, a mí me encantó que me hubiera tanto, pero también me gustó mucho que hubiera tanto. Y pues ahí le pusieron la recalcita. Pero creo que no pusieron la otra, pero bueno. Y nos vamos. Bueno, pues aquí... Ya estamos aquí. Y pues esto fue todo desde el video. Y no olviden darle like. Y denle a la campanita. Y no olviden suscribirse. Ayuda mucho. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Vente.